Gracias por ver el video 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 Bravo 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravos! 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 ¡Anda! ¡Bras! ¡Bravos! 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 ¡Anda! ¡Anda, Anda! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Quispe, quispe, quispe. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Bien, venga! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Tres, tres, tres! ¡Otros, tres! ¡Vamos, amén! ¡Venga, venga! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Henri! ¡Viva! ¡Sal seriously! ¡Gracias! 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 ¡Bras�offs! ¡Ja, agora! ¡Bras, brazos! ¡Aplausos! 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 ¡Lezir! ¡Lezir! ¡Équile! ¡Lezir! ¡Aplausos! ¡Lezir! ¡Bien! ¡Lezir! ¡Lezir! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Bravo! Bienvenido! ¡Viene que haber sido... ¡Bravo! 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 ¡Bien! 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 ¡Bravo! Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Vamos! 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 ¡B donate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡ have not butless! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Unautería! ¡Gracias! 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 ¡Aña! ¡Buenos brazos! ¡Aña! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Buenos brazos! ¡Buenos brazos! ¡Buenos brazos! ¡Nos primer disparó! ¡Aña! ¡Buenos brazos! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.